Hola, soy Aroli Carrasco y hoy preparamos toppers de glacé por el día del padre con el azúcar impalpable de Negoza. Vamos a cernir 250 gramos de azúcar impalpable. En un recipiente vamos a agregar 80 gramos de claras de huevo y comenzamos a batir hasta que espume. Es aquí donde agregamos el azúcar ya cernida. Movemos para no levantar el azúcar y batimos hasta unir y llegar a punto letra. Repartimos el glacé en recipientes para teñirlos. Aquí tengo una mica y una plantilla con los diseños que haré. Agrego colorante negro y movemos para teñir. Tapamos los otros recipientes para teñir luego y no se seque. Agregamos el glacé negro a una manga con boquilla 1 y comenzamos a delinear todos nuestros diseños. También vamos a rellenar todos los diseños que requieran el color negro. No es necesario usar boquillas si no las tienes. Podemos cortar la punta de la manga finamente y delinear. Así como lo estoy haciendo con el vaso de cerveza, pelota y demás, ya que requiere un delineado fino. Una vez tengamos listo el primer paso, empezamos a rellenar los diseños con los demás colores. Vamos a teñir con dos colores más los recipientes que separamos y comenzamos a rellenar los diseños restantes. Al momento de rellenar, te sugiero que lo hagas cuando el delineado ya haya secado. Y también que le hagas capas gruesas de relleno, así será más fácil despegar sin que se rompa. Dejamos secar mínimo 8 horas. Una vez listos, colocamos glacé y los pegamos en estas tapitas para decorar unos cupcakes. Y así nos quedarían estos lindos toppers de glacé.